La Plata La Plata La Plata 54 años llevo aquí ya. Le he trece añito. Haciendo chorros. Así con mi madre, mi padre, mi hermano Juan y yo. porque mi mujer es de La Plata, es del barrio La Plata. Y claro, para mí esto es una familia. Yo conocía a Tarveri de Cádiz y venía aquí a verme para que le hicieran un pucha de compas y todo esto. A ver cómo es esto. Y así, a ver cómo es esto. Y así hacía el beca y hacía esto. ¡Quieto! 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 ¡Vale! Juan Romero Pantoja. El Guapo de Jerez. Una paudo que me lo pusieron cuando nací, como se lo ponían a todo el mundo, a los niños y a las niñas. Pero yo con los veintidós años me conocen aquí y en América. Me conocen en todos lados que he ido. En los veintidós fui a cumplir de 10 a 11. Nací en el año 1924. En la calle Nueva número 28. Yo vivo ahí mismo, en la plaza Portugal vivo yo. ¿De qué año vive usted en la plaza? Pues no sé el año, no sé el año. Sé que con mis hijos que hay ya unos que tienen setenta años. Así que setenta o setenta y algo. Llevo. Llevo yo. ¿Eh? Ruge el mañe el troce nubla. Y se marchita un clave. Cuando viene pa' su casa, mare mía de las Mercedes. Venga. Anolo. Venga. 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 Gracias.